...presa, como ya habían vencido a Santiago Mornin y Audax Italiano. La baja fue el Capitán Torres. ¿Cómo viene Concepción? Bien, bien, bien. Vamos a ver la hora. Dirigió Luis Mariano Peña, quien le mostró amarillas a Raúl Muñoz y Gabriel Mendoza en coro-colo, Marco Bautista y Víctor Cancino en el cuadro de Concepción. Que todos jugaron juntos en la Unión Española. La primera oportunidad de gol, minuto 5, para el cuadro penquista. El lanzamiento de Patriz Almendra, gran reacción del portero Marcelo Ramírez. Y luego, miren la jugadón de la Inicia, Gabriel Mendoza, termina en gol. Minuto 7, el pase en profundidad para Carlos Reyes. Volantes o laterales volantes que acompañan y hacen daño y además anotan goles. Y este fue un golazo del Coca, más vigente que nunca. Gran figura en el triunfo de Colo-Colo. La primera aproximación al área de Concepción y los salvos ya estaban arriba. Por 1-0. La cancha estaba blanda. Afortunadamente fue un partido limpio, a pesar de esta imagen casual. Entre Reyes y Vascur. A los 22 minutos, gran aproximación de Darwin Pérez. Pedía el pase Verdugo. Ahora va Don Uso el capitán. Atrás, de primera, Carlos Verdugo para ese empate y el balón apenas desviado. A esa altura, minuto 25, ya jugaba mejor el cuadro penquista. Otra oportunidad de gol. Otra vez se juntaron Don Uso Verdugo. Ahí está el 7. Y el lanzamiento, muy sorprende a Ramírez que reacciona muy bien. Y si de ataque se trata, otra más de Concepción. Otra vez Carlos Verdugo. Ahora elevó. Los goles se hacen, no se merecen. Jugaba más el cuadro de Concepción. Pero Colo-Colo estaba ganando. Esta aproximación, en el minuto 37, de Miguel Acebalo. A los 41, otra vez llega el equipo de Fernando Cavalier. Ahora por intermedio de Vargas, que había reemplazado Ibañez el lesionado. Lanzamiento libre. Y tiene la oportunidad Raúl Muñoz. Parece perdida, pero el travesaño salva al cuadro penquista. Y luego Reyes eleva. A los 44 minutos, ahí está la reiteración de la llegada de Muñoz. Casi. Ahí se salvó Patricio Paredes. Y ahora sí, una jugada polenta. Pinar de espina. Levanta los brazos, el balón lo desvía. Y por eso se lamenta dar un pelo. Vean ustedes, eso no es casual. Eso es penal. No lo cobró el juego del partido. Dos minutos, señala Luis Mariano Peña. Colo-Colo se va al ataque. Ahora pasa el lateral volante. Raúl Muñoz se eleva en forma perfecta. Uno de los goleadores del torneo chileno. Un goleador espectacular de nuestro fútbol como Héctor Tapia. Y los grandes definen de esta forma. La primera oportunidad que tienen, la clavan en la portería rival. Héctor Tapia para el 2 a 0. Y no pasa un minuto. Otra vez Raúl Muñoz se va en ofensiva. Levanta la cabeza. Tapia se la baja a Sierra. El coto se la devuelve. Y el gran goleador define otra vez de manera brillante. ¿Qué importa si Concepción jugó mejor el primer tiempo? Los goles se hacen en los arcos rivales. Y Colo-Colo tuvo esa virtud. En los primeros 45 minutos. Llegó poco pero fue certero. Mendoza y en dos oportunidades Héctor Tapia. En el segundo tiempo Colo-Colo justificó plenamente además el marcador. Porque jugó de gran forma. Concepción se quedó. Estamos en los dos minutos. Parecía gol de Villaseca. Gran acción. Y también notable la reacción de Paredes. Vean ustedes. Mérito del portero para evitar la conquista. Ahora estamos a los seis minutos. Ahí para que Ramírez se luzca. A los ocho llega otra vez el cuadro de Colo-Colo. Parece gol. Reyes para Tapia. Traban y luego el portero Paredes otra vez. A los quince minutos. Se va Tapia. Y el Evo. Era absolutamente superior ya el equipo de Roberto Hernández. Acá marca Villaseca. No hay falta. Pasa uno. Pasa otro. Y define como si fuera un gran goleador. Minuto 19. Y Colo-Colo anotaban la cuarta cifra en el Estadio Monumental. Para el derivio de los hinchas que llegaron a apoyarlo. Luego Sebastián González reemplaza a Tapia y Sebastián Rosenthal a Reyes. La oportunidad para el rubio goleador. La oportunidad para el rubio goleador. Pero lo evita Daniel Campo. Por eso el lamento de Rosenthal. El córner de Sierra y Guajardo ya había reemplazado a Espina. Indecisión en la saga. Lo tiene Guajardo pero eleva el lanzamiento. Pero aún hay más. Minuto 39. Gol anulado a Sebastián González. Estaba un pelito adelantado. Colo-Colo justificó y ganó merecidamente al cuadro Concepción. Por cuatro goles a cero en el Monumental. Claro que los jugadores no colaboraron.